No fueron notificados y sin embargo ellos están siendo reprimidos de esta manera por el mismo Estado. Además que en este momento de la evaluación hay un documento en el que dice que la evaluación es simplemente voluntaria para 2016-2017 y los compañeros pues en ese medio de hecho tampoco se presentan. Sin embargo aquí de manera dolosa el mismo gobierno federal y estatal, Secretaría de Educación Pública y la SEP están con esa situación con los compañeros. Nosotros no estamos en contra de la evaluación. Cada año los maestros se evalúan, cada año evolucionamos a nuestros alumnos también. Sin embargo la manera, los procesos que están dando no son los correctos. No es como lo está marcando el mismo INE ni el Servicio Procedente Docente. Porque están llegando notificaciones a los correos de algunos compañeros maestros y esa no es la manera legal. Tiene que ser por un representante del INE, del Servicio Procedente Docente, que llegue y que te presente una notificación formal y de esa manera nosotros nos acatamos. Sin embargo, a los maestros vemos que de esta manera dolosa les quitan su salario y a los maestros que se presentaron a la evaluación y que pasaron el proceso y que son ya promovidos a directores. No les han pagado el famoso 35% del pago, del incremento al salario. Con la Sente Nacional, con Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y con todo el Estado de la República estaremos caminando, marchando para que se abra una mesa nacional en la exigencia de que se reinstalen a todos los maestros con salario retenido que cese esta estación administrativa que no hay ningún documento, insistimos, y estaremos sentándonos en una mesa de comandación nacional. Y exigimos claramente al gobierno del Estado de Veracruz que cese esta represión porque estamos en posición en todo el Estado de Veracruz de irnos nuevamente a un paro estatal de labores junto con la Sente Nacional.